Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Nos ponemos al día sobre cuál es el mapa hoy en la provincia de Jujuy. Estamos hablando de una docena de cortes de ruta, todos en zona de Puna y Quebrada. Esta mañana en Radio 2 conversamos con algunos referentes de las comunidades y la posición sigue siendo absolutamente firme. No levantar el corte, hasta tanto el gobierno de la provincia no se siente a dialogar. La gente de las comunidades quiere dialogar, lo que pasa es que el gobierno no tiene ganas de dialogar con ellos. Otra noticia que la conocimos hace algunos minutos nada más. Finalmente el gobierno ha resuelto, y lo digo bien, el gobierno ha resuelto liberar a 9 de las personas que detuvieron la semana pasada. Ya está la orden dada, estimamos que promediando la tarde, medio ya más cerca de la oración, estas personas van a recuperar la libertad. Pero en realidad volvemos a hacer la pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? ¿Qué está viviendo hoy Jujuy? Nosotros tenemos algunas respuestas, pero somos legos. Tenemos algunas respuestas y especulaciones políticas, pero somos legos. Me parece que es tiempo de escuchar y tratar de plantear con alguna cuestión más técnica, jurídica, describir lo que está pasando hoy en Jujuy. Sí, ustedes me habrán escuchado recordar esa publinota de Gerardo Morales en A24, cuando decía que a las personas detenidas les iban a tomar los antecedentes y después los iban a liberar. O sea, eran personas literalmente a disposición del poder ejecutivo, con la gravedad institucional que esto significa. Por eso han habido sendos comunicados que terminaban con la frase, nunca más. Vamos a charlar un poco de esto. Nos va a acompañar la doctora Lorena Mamaní, que representa a algunos de las personas detenidas. Y vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy en la provincia de Jujuy? 30 segundos y estamos con ella. Seguimos en esta sobremesa person por la tos de recién. Lorena, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si usted tiene que definirme, ¿qué tiempo está viviendo Jujuy hoy? Bueno, debemos hacer mención de que nos encontramos en una situación de absoluta indefensión, ¿no? Frente a una práctica totalmente cuestionada por parte de quienes deben determinar y decidir acerca de los destinos de los intereses, ¿no? Del pueblo jujeño. Hoy en día contamos con la aplicación de una normativa, de un orden jurídico, de que absolutamente está a disposición de una parte de la sociedad, de quienes serían los privilegiados dentro, de quienes forman parte de la sociedad en la que vivimos. ¿Los dueños de Jujuy son los dueños del aparato jurídico y policial? Y está en evidencia de lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Donde son unos pocos los que van a resultar alcanzados por la aplicación de las normas que nos rigen. Lorena, vamos al 20 de junio. Sí. 20 de junio, después de los brutales incidentes en la legislatura, el gobierno empieza a hablar de infiltrados, de gente de izquierda, gente que había venido de Buenos Aires, qué sé yo. Y sin embargo hay imágenes, videos, testimonios de personas que dicen es probable que hayan habido gente en Buenos Aires, pero también habían policías infiltrados. Sí. Tenemos, por suerte, el registro de muchos jujeños que han logrado obtener las imágenes en donde se puede ver miembros de la Fuerza de Seguridad con elementos que son tan cuestionados por justamente lo que rola, digamos, en el expediente con piedras en la mano. Imágenes, videos de miembros de la Fuerza de Seguridad arrojando piedras. Es decir, de que toda esta tesitura planteada está totalmente derribada por estas pruebas de que viene a contrarrestar. Son pruebas tácticas, ¿no es cierto? Sí, sí, vienen a contrarrestar, digamos, esta versión. Ahora, ¿por qué los fiscales no dicen nada de eso? Bueno, tenemos hoy nueve personas detenidas en este contexto que ya tienen ordenada su libertad. Es una tesitura por parte de la Fiscalía de que no se puede sostener. Un expediente en el donde se imputan una serie de delitos a todas las personas indicadas como partícipes en este día del 20 de junio, donde no existen pruebas contundentes hacia ellos. Es evidente, luego de la audiencia culminada hace un par de horas, donde el juez de control ha determinado la libertad de todas estas personas. ¿La libertad es por falta de pruebas contundentes que justifiquen la detención de estas personas? ¿O puedo pensar que acá hay una especulación política electoral por eso va la liberación? Bueno, en realidad nosotros como un equipo de defensa sostenemos de que los argumentos y las pruebas que se encuentran en los expedientes no ameritan la concreta continuar privándolos de libertad en virtud de que no son consideradas personas que sean absolutamente peligrosas ante la sociedad. Luego, con respecto de existir alguna especulación con respecto a los tiempos electorales en los que vivimos, existen muchas manifestaciones de las personas en general que nosotros no podemos limitar ni poder tener algún tipo de influencia. Eso queda totalmente ajeno a nosotros. Es decir, de que esto debe estar seguramente evaluado exclusivamente por parte de quienes determinan los destinos de estas nueve personas que han estado detenidas. Me voy tres días atrás, 17 de junio, por Mamarca. A un chico de 17 años le vuelan un ojo con una bala de goma. Tampoco nadie preguntó quién es el policía que disparó la cabeza. Sí. No tenemos... En realidad son tres las personas que perdió un ojo. Entonces, desde el 17 de junio son tres las personas que se encuentran... ¿Mutiladas? Sí. Sí. Sí, sí. Que han perdido la vista de uno de sus ojos. Es terrible. Es terrible porque en este sentido la justicia ha avanzado concretamente con todos aquellos que han ejercido legítimamente su derecho a protestar. Recordemos que ese viernes, ese sábado 17, también se encuentran en ese expediente imputados personas turistas. Sí. Sí. Periodistas. Miembros de organismos de derechos humanos. Un joven mochilero, hijo de una fiscal de cabra. El turista. El turista. Que tanto ha sufrido el muchacho apellido, no recuerdo, Oviedo, si mal no recuerdo. Que tanto ha sufrido un muchacho que estaba a la espera de poder compartir con su familia ese fin de semana en Purmamarca. Se encontró con este corte, se interiorizó y fue detenido por el hecho de acercarse, observar, porque estaba en ese momento, se había desatado esta brutal represión. Sin entender, él queriéndose identificar. No, fue muy terrible la situación de este pobre muchacho. Que se encuentra imputado, ¿no? Ah, está imputado todavía. Sí, sí. Ven un par de días más para acá. Un mahuaca. Los fiscales dicen que los concejales denunciaron de que fueron presionados, que había gente con armas. Se emite un comunicado oficial del Consejo Liberante, firmado creo que por tres concejales, diciendo, nunca denunciamos nada, nunca vimos personas armadas y nunca nos presionaron. Pero hay personas que están presas por esto. Tenemos tres humahuaqueños, tres muchachos jóvenes humahuaqueños que se encuentran privados de su libertad con una determinación, una decisión del juez de control de 30 días de prisión preventiva. Resulta de que el día viernes tomamos conocimiento de lo que hace esa alusión. El cuerpo de concejales en la ciudad de Humahuaca está compuesto por seis concejales. En la orden en la que determina los allanamientos y las órdenes de detención, en los fundamentos se destipula que la denuncia penal deviene de todos los miembros del cuerpo de concejales. Resulta de que el día viernes pasado, tres de ellos se expiden, no solamente en el seno del Consejo Deliberante, sino también en una presentación formal ante el fiscal interviniente del doctor Alancae, manifestando de que, primero, de que ellos no habían formalizado ninguna denuncia penal, conjuntamente con una de las concejales que también es parte y que entendemos de que ella formalizó la denuncia. Y los concejales, justamente esto, expresan, nosotros no observamos ni daños en el Consejo, personas armadas, no nos sentimos amedrentados por la presencia de los humahuacaqueños afuera del Consejo. No sentimos que estuvimos privados de nuestra libertad. Y esto es muy importante, porque en virtud de lo dispuesto por el fiscal y tomado por el juez de control, es que a estas personas se encuentran hoy en día con una orden de una prisión preventiva de 30 días. Es gravísimo esto. Por una denuncia que hasta ahora no está. No está, no existe. Y, bueno, vamos a... Lógicamente, digamos, esto es una herramienta importante para poder plantearla, acreditar fehacientemente, y poder plantear las acciones que devienen a partir de que asumimos la defensa de los chicos de Humahuaca. En esta provincia, hoy, todos y cada una de las personas que viven acá, ¿viven en un estado de libertad condicional? Vivimos en esa situación, con una total indefensión. ¿Quién nos defiende? Hasta ahora, entendemos que, y vamos a seguir apelando a la justicia, vamos a seguir haciendo los planteos, todos los planteos, haciendo uso de todas las instancias, hasta agotarlas en la provincia, dentro de la justicia ordinaria, intentando la respuesta. Claro, pero permítanme mi escepticismo, no creo que prosperen. A ver, si hay gente presa y no sabemos por qué está presa, ¿qué garantías tengo de que prospere las acciones que se hagan ante la justicia? Sí, no tenemos una respuesta concreta, adecuada a derecho por parte de la justicia. ¿Qué hacer, entonces? Vamos a llegar hasta donde tengamos las instancias agotadas, llegaremos hasta la Corte Suprema, porque no es solamente perder de vista acá el tema de la reforma, ¿no? Porque esto empezó en principio del mes de junio con una cuestión salarial, luego aparece la cuestión, un reclamo genuino, que es el tema de la reforma, y ahora tenemos que estar abocados con pedir el tema de la libertad, de las personas aprendidas, de las personas detenidas, alojadas en el penitenciario, dar respuesta de las personas a las cuales se encontraban dentro de la orden de detención, pero sin perder también de vista el tema de la reforma, que eso también, digamos, entra dentro de lo que estamos charlando, o sea, digamos, ¿qué respuesta vamos a obtener frente a un cuestionamiento de una reforma que se ha llevado con este procedimiento tan cuestionado, con incurrir en serios incumplimientos con lo que dispone la Constitución de 1986, nuestra Constitución de 1986? Tenemos que también encuadrarlo en este sentido. Entonces, la pregunta es, a su criterio, ¿la Constitución sancionada hace un mes atrás es inconstitucional? Consideramos que sí. Consideramos que sí, y vamos a hacer los planteos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Son planteos de forma o de fondo? Nosotros tenemos analizada la acción a presentarse en una cuestión de forma. O sea, no se respetaron las cuestiones que deben ser tiempos, etcétera, etcétera. Sí, sí. Una cuestión de el procedimiento formal donde entendemos de que hay instancias anteriores a la conformación de la Convención Constituyente que no se cumplieron. Y las cuestiones de fondo, ustedes no las están observando por ahora. Por ahora no. Por ahora no. Nosotros vamos a ir por un tiempo anterior a la conformación de la Convención Constituyente y posteriormente evaluaremos lo que surge de la reforma parcial de la Constitución. Y esto, usted lo hace representando a quiénes. Nosotros tenemos, yo soy apoderada del Centro de Docentes de Enseñanza Media, del CEDEMS, lo cual en el transcurso de este tiempo se ha conformado un espacio que la aglutina a varios gremios y posteriormente con un espacio más amplio. Este espacio más amplio es con el que vamos a llevar adelante. Esta intergremiar. La multisectorial. La multisectorial. Exactamente. Ahora, ¿qué posición tiene usted si vio algo referente al reclamo de las comunidades? Bueno, el reclamo de los hermanos de las comunidades originarias es, claro, esto de querer subestimar constantemente el conocimiento acerca de las propias comunidades de sus derechos, yo te puedo asegurar de que los mismos miembros de las comunidades tienen a la perfección el conocimiento de sus derechos hasta mejor que nosotros mismos. Entonces, en este sentido debemos destacar el reclamo concreto de ellos, ¿no? Con el tema de sus tierras, con el tema de los recursos naturales, la defensa que tienen frente a sus propios reclamos y que ya están presentados como ocurrió la semana pasada con algunas de las comunidades de la zona de las Salinas que se hizo la presentación de un recurso de inconstitucionalidad frente al Superior Tribunal de Justicia de acá de la provincia. ¿Y por qué al Superior y no a la Corte? Bueno, calculo que ellos deben tener en el seno, digamos, de sus asambleas y del conjunto de comunidades deben haber dispuesto como estrategia legal agotar la estancia en la provincia ordinaria y luego plantearlo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo tengo una lectura con respecto a las comunidades que están... Yo creo que más allá de discutir la tierra, el agua, ellos están pretendiendo tener el derecho a tener derechos. Me parece que viene por ahí más el tema porque cuando uno conversa con las comunidades no solamente hablan de la tierra, hablan de la cultura. Sí. Entonces me parece que eso ya inclusive es hasta más profunda. Es mucho más profundo. Es mucho más profundo porque fíjate de que el reclamo no es solamente el tema de la posesión de la tierra, la posesión ancestral. Esto es una posesión, digamos, es un cúmulo de cuestiones que ellos mismos ante su reclamo lo van a plantear. la cuestión cultural es sumamente importante para ellos. Esto de venir a tener como una suerte de imposiciones frente a algunas empresas que son las que hacen uso de los recursos naturales donde ellos son los propietarios originales de estos recursos y tiene que ver con la intromisión a la cuestión cultural. ¿Cómo termina la cuestión de estos nueve personas que van a ser liberadas esta noche? ¿Se terminan las causas acá o siguen? No, las causas siguen. Las causas siguen, los procesos siguen, así como ocurre con las personas aprendidas el 17 de junio en Purmamarca, las personas del 20 de junio en San Salvador, las de Humahuaca y ahora las que han sido detenidas la semana pasada en el contexto del 20 de junio. Pero a ver, conociendo, viendo el paño en el que estamos, esto también puede ser usado como un látigo disciplinador. Cualquiera de las personas que hoy recuperan la libertad comienzan a escribir, por ejemplo, en sus redes sociales algunas cosas, le activan la causa en dos minutos y se terminó las redes. Sí, hay que decir que este proceso de disciplinamiento para el pueblo jujeño no empezó el 17 de junio. Este proceso de disciplinamiento viene de hace mucho tiempo y yo considero una opinión personal de que este intento de suerte de reforma parcial de la constitución de la provincia viene a dar una suerte de blanqueo a lo que se viene realizando hace casi ocho años. Las personas privadas que hoy recuperan su libertad pueden hacer su vida absolutamente normal a partir de ahora. Tendrán algunos requerimientos seguramente del juego de control que es de rito digamos que se van a tener que presentar seguramente van a disponer si será cada 15 días una vez al mes pero se van a tener que hacer presente ajustarse a derecho de que se encuentren digamos a disposición y de no entorpecer nada del proceso. ¿A qué se refiere cuando dicen no entorpecer el proceso? Porque justamente eso es lo que se disponía en las órdenes de detención como uno de los fundamentos entendían que debían detener a estas personas porque consideraban de que el hecho de estar privados de su libertad daba como una suerte de garantía a que no iban a entorpecer la investigación. Uno de los presos de Humahuaca ¿cómo puede entorpecer la investigación? Si no tiene poder no tiene acceso a los expedientes a ver no tiene poder poder de nada ¿cómo puede entorpecer la causa? No tiene no no tiene no tiene manera no tiene manera entonces lo que pasa que este este panorama que vemos esta suerte de un enfrentamiento entre quien tiene la suma del poder público y el resto que está resistiendo que está defendiendo sus derechos y es un enfrentamiento desigual justamente por esto quienes tienen el verdadero poder Lorena gracias por haber venido gracias a gracias a ustedes un placer y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado nos hemos enterado y hemos logrado comprender muchas cosas de las que están pasando Dios mediante nos juntamos mañana a las dos de la tarde para hacer otra sobremesa y ahora por favor quédese que ya viene Palpala hoy